Saludos, soy Alfonso Salvador y esto es Curios Historia. Empezamos. El pensamiento cristiano. En los primeros siglos, la tarea fundamental de los autores cristianos fue la de hacer entender el mensaje de Cristo y diferenciarlo de otras propuestas. Para ello, tuvo que adoptar conceptos de la filosofía griega y afrontar el problema que supone la relación entre la fe y la razón. Esta labor le llevó a cabo tanto Oriente como en Occidente, en griego y en latín, iniciándose en ambas tradiciones culturales con la actividad de los padres apologeta. Estos hombres dedicaron su esfuerzo a defender el cristianismo de las acusaciones y persecuciones de que empezó a ser víctima en el siglo II. En sus escritos, Apología, se ve la necesidad de argumentar desde la razón y no desde la fe para contrarrestar a sus oponentes y utilizar el razonamiento y concepto de la filosofía. Esta situación hace que se planteen como problemas importantes esclarecer la relación existente entre la fe y la razón. Y así, autores que no se proponen hacer filosofía, en su afán por mostrar a los perseguidores del cristianismo lo valioso de esta religión y de sus propuestas, comienzan a poner la base del pensamiento filosófico cristiano. Pensamiento cristiano elaborado en griego Los padres apologeta De entre los apologetas griegos cabe destacar a San Justino. Su obra más importante son La primera Apología La segunda Apología El diálogo con Trifón en el que cuenta cómo buscando la filosofía verdadera se convirtió al cristianismo. Según su planteamiento la revelación cristiana es el punto culminante de una revelación divina tan antigua como el género humano en la que quedarían incluidas todas las verdades halladas por la filosofía. En su segunda Apología afirma Cuando la verdad se ha dicho nos pertenece. Para San Justino el cristianismo ofrecía una nueva solución a los problemas planteados por la filosofía y por tanto los cristianos tenían derecho a reclamar el título de filósofo y hacerlo en tanto que cristiano. En el siglo II algunos pensadores cristianos como San Ireneo reaccionaron frente al gnosticismo. Para San Ireneo no se hace uno cristiano para ser sabio sino para salvarse. Planteó su pensamiento en exposición y reputaciones del falso conocimiento no sí en donde tras describir las doctrinas gnósticas y refutarlas exponían la propia doctrina cristiana abordando los temas que serán el objeto de estudio durante la patrística y la escolástica. La escuela de Alejandría en el siglo III el centro más activo del pensamiento cristiano fue Alejandría. Allí desarrollaron su filosofía dos de los verdaderos fundadores de la filosofía cristiana Clemente y Orígenes. Su importancia radica en su actitud en que, sobre todo Orígenes usaron la especulación filosófica griega para sostener su religión. Elaboraron una teología para la que consideraron un instrumento necesario la filosofía creando un verdadero sistema conceptual filosófico cristiano basado casi íntegramente en Platón y en el neoplatonismo. En definitiva intentaron ofrecer una verdadera alternativa al mundo heleno una nueva paideia y un nuevo no sí el cristianismo. Escuela de Cappadocia En el siglo IV los autores cristianos no necesitaban ya defenderse de las persecuciones y se ven capaces de ofrecer su propia filosofía. La meditación acerca de la relación entre el cristianismo y la herencia griega iniciada en la escuela de Alejandría culmina ahora con la obra de los padres de la iglesia. San Gregorio Naciaceno San Basilio San Gregorio Niceno quienes desarrollan y conceptualizaron los principales dosmas cristianos a la vez que presentaban al cristianismo como heredero de todo lo que parecía digno de sobrevivir en la tradición griega. El pensamiento del siglo V al siglo V En este periodo tras la caída del imperio romano de occidente hay que citar como autores de calado filosófico a Pseudodionicio Aeropagita siglo V y a San Juan Damasceno. Pseudodionicio Aeropagita en la segunda mitad del siglo V la escuela neoplatónica de Atena bajo el empuje de Proclo crecía en vigor y en influencia anticristiana invadía los ambientes más cultos. En este contexto la obra de Pseudodionicio claramente marcada e influenciada por el neoplatonismo fue la mejor defensa presentando el camino de la perfección cristiana en forma similar a las enseñanzas de Proclo y oponiendo el crecimiento bíblico al emanantismo neoplatónico. Dicho pensamiento está presente a lo largo de toda la Edad Media siendo el autor que fundamentó teóricamente lo que se conoce como teología negativa así como la visión jerarquizante del universo que caracteriza al pensamiento medieval. San Juan Damasceno vivió bajo dominación árabe y con su muerte termina la filosofía cristiana oriental adversario de la herejía de su época fundamentalmente de los iconoclastas y gran sistematizador de la teología fue un autor de indudable autoridad durante la Edad Media debida sobre todo a su obra las fuentes de la sabiduría en la que entre otras cosas proporcionaba un esquema de la lógica y una ontología aristotérica una historia de la herejía y un ordenado tratamiento de la teología patrística ortodosa a él se debe la formulación según la cual la filosofía son las siervas de la teología pensamiento cristiano elaborado en latín los padres apologeta su actividad se sitúa entre finales del siglo 2 y comienzo del 4 merece especial atención teltuliano siglo 2 y 3 y su obra el apologético considerado la más sólida apología en lengua latina desde su juventud se borcó en la defensa del cristianismo considerando que la verdad es lo que distingue a los cristianos de los paganos fue contrario a la filosofía en la que no veía nada de provecho y sin mucho de pernicioso pero acuñó muchas frases y palabras latinas nuevas siendo considerado por algunos como el creador del latín teológico pensamiento entre los siglos 4 y 5 este es un periodo fundamental para el desarrollo de la filosofía cristiana en occidente principalmente por la australinaria figura de san agustín de hipona 354 430 su capacidad para hacer frente a todas las elegías del momento y a la vez asimilar sobre todo el platonismo y el neoplatonismo sin alterar el dogma cristiano desarrollándose incluso para acometer y contener las cuestiones que se plantea la filosofía hace que muchos lo consideren el primer filósofo medieval autoridad incontestable durante toda la edad media pensamiento cristiano del siglo 5 al siglo 8 los pensadores más significativos en este periodo son Boesio y Casiodoro siglo 5 siglo 6 San Isidoro de Sevilla siglo 6 siglo 7 Veda el Venerable siglo 7 siglo 8 Boesio hacia el 470 alrededor del 525 estudió en su ciudad natal Roma y en Atena siendo muy apreciado por el rey godo teodórico sin embargo acusado de conspiración fue encarcelado durante su arresto escribió sobre la consolación de la filosofía y finalmente ejecutado en Pavia Boesio quiso conciliar el pensamiento de Platón y Aristóteles para lo que se propuso infructuosamente traducir su obra y comentarla su influencia en la edad media fue fundamental a él se deben algunas de las definiciones clásicas como la de persona felicidad eternidad e incluso filosofía junto con la clasificación de los saberes que le están subordinadas pero en ningún ámbito fue tan extensa su autoridad como en el de la lógica llevó a cabo una traducción y dos comentarios de la Isagogue de Porfirio y traducciones de los principales escritos lógicos de Aristóteles escribió tratados sobre esta materia y un comentario a los tópicos de Cicerón sus obras fueron la base de toda la lógica medieval hasta el momento en el que en el siglo XIII fue traducido al latín y comentado directamente todo el órgano aristotérico el conjunto de su obra lógica sus obras elementos de la mística y elementos de la aritmética y geometría fueron muy utilizados durante toda la edad media afrontó cuestiones que pasaron a ser problemas centrales para los pensadores de los siglos posteriores como el problema de los universales su aplicación de categoría filosófica a la teología ayudó al desarrollo de la ciencia teológica y su composición de comentarios ejerció una notable influencia llegando a ser ese tipo de escrito el método favorito de exposición entre los medievales no sobresale como filósofo original pero es incuestionable su valor para transmitirlo de un legado que sin su trabajo y el de otros hombres de esta época tal vez se hubiese perdido la labor de conservación y transmisión de la cultura clásica y del momento fue la ocupación fundamental de hombres como Casiodoro discípulo de Boesio que inició la costumbre monacal de traducir y copiar textos clásicos incluso no piadosos San Isidoro de Sevilla y Veda el Venerable nombrados doctores de la iglesia y cuyas obras compendiaban el saber de la época y fueron un suelo fecundo para el que creció el pensamiento medieval muchas gracias por escucharme y espero que este interesante tema os haya gustado un saludo un saludo